qué barbaridad de pescado usted señor wow usted lo agarró con cuero de cartera acá cosas serias para agarrarlo cerca préstemelo para tomarme un fotito no le puede subir la cabeza para arriba vamos ahorita a ver dice que me va a demostrar cómo lo hace aquí estamos en el puerto la libertad lo que es partiendo lo que es el pescado procesándolo es el cuchillo cosa seria es tuyo el pescado? si usted se lo va a partir? ah de verdad cuánto le costó uno de esos? 5 dólares 5 dólares? no está caro entonces 5 dólares cada pescado le costó al señor y aquí se lo están descuartizando ya no está caro como lo hace este? en torta? en sopa de torta o no? hace uno más que se lleva la carnita va? si miren como pueden ver ustedes aquí el señor tiene una gran práctica para hacer eso es cosa seria si ahí le va a quitar la piel qué facilidad lo hace wow miren Oscar como lo hace se ve si rapidito ya le arranco la piel a una parte yo creo que como unos 5 minutos el hace de todo eso lo bueno es que el pescado crece que es fresquito está recién son más para adentro de ahí del muelle hay vendiendo pescado ahí si hay algunas personas todavía que anteriormente va a haber un cierto tiempo para que vende el pescador y el mamotero si no si lo que va a no si va a no no vamos a ver lo que va a no que va a no 8 5 6 las ya sacó la carne ese es uno dice que 5 dólares el escado es el grandote aquí lo que se falta es la hielera si no sabía yo no sabía tampoco que vendían aquí aquí ya sabe el punto donde le va a meter el cuchillo porque la carne Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero no sé si incluía que ahí se lo pedaceaban o era adicional. Pero el señor se compró dos. Vamos a ir a ver porque no hemos terminado de llegar hasta allá todavía. Me la volví a encontrar, mire. Sí, vamos para adentro otra vez porque no hemos terminado de llegar. Adiós. Aquí vamos para adentro otra vez. Está muy bonito para venir aquí en familia. Hay otra área donde tienen lo que es asunto de comida. Hay una área que es especialmente de asunto de comida. Que venden la mariscada. Este, venden mariscada con leche de coco. Bueno, venden, en fin, venden varios tipos de comida. Lo que es asunto de marisco. A mí me ha encantado venir aquí al Puerto de la Libertad. Es la primera vez que vengo. También si vas a venir y quieres, por ejemplo, comprar pescado seco. Ya sea para mandar para Estados Unidos, para que tú lo consumas, aquí te lo venden también. Hay tanto de los que están bien, bien secos, hasta los que están un poco frescos. Yo por lo general cuando sé comprar pescados. Pero hay gorras. Por lo general cuando sé comprar, compro del que está un poco fresco. No me gusta el que está muy seco. ¿Qué vende? ¿Qué vende? Sombreros. Borras, ¿qué dicen El Salvador? Esta está... Bien bordadita. ¿Usted las borda o las compra? No, yo las compro. Mírenme, aquí tiene el escudo de El Salvador. Mírenme, este de aquí. Aquí te manda, es lo que te quieras. ¿Quieres el gorro o quieres el sombrero? ¿Vale? Quizás el sombrero está más bonito. ¿Sí va? Yo pienso. Lo puedo usar más así como cuando va a... Trabajar. Ajá. Trabajar también. Se queda bien. Parece que es puro teléfono. Me encanta. Sí. Gracias. 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 Bueno. Adiós. Adiós. Súbame el cable. ¡Woo! ¡Qué desgraciada! Dice que un sombrero femenino me compré. No, yo lo veo bien. Yo no lo veo femenino. ¿O tú qué piensas, florecita? ¿Qué piensas tú, florecita? Jurele, mariscada, jurele. Ahí van los carritos de las ventas. ¿Cómo son eso? A $6 dólares. ¿A $6 dólares? ¿Ya descuartizados sin descuartizados sin descuartizados sin descuartizados. No, vale $7 dólares. ¿Son $1 dólares para que se lo descuarticen? ¿Bien? ¿Cómo no? Un dólar para que lo pedacellen y le quiten el cuero y todo, ¿verdad? ¿Cómo los agarran ellos? ¿Con lancha? No, con cibra. ¿Con cibra? Sí. ¿Como así? ¿Deja que avientan así? No, cibra. Son de anzuelos, unos 400 anzuelos. Ah, vaya. Ahorita pasamos. Vamos a ver si a esta muchacha la convencemos que compremos un pescado. Sí. ¿Ok? Gracias. Maradilla, cuídese. Aquí vamos de regreso. Vamos para atrás ya que este... Venimos de aquí de mirar la orilla de aquí del muelle. Hemos andado aquí mirando. Por este otro lado Tienen lo que es Los Camarones Ahí está, miren esto Cinco el puño Cinco el puño Seco no tiene No, el pescado seco no El pescado seco solo puede hallar Solo ahí arriba Tiene quienes se pueden extender, es muy delicado Y esto que es usted Este es langostín, hay vela verde Le lleva cangrejos, le lleva camarones, pescaditos Hay vela azul De todo le lleva, lleva completa la mariscada Esto es para hacer la mariscada La llevamos Porque no sé si va a aguantar No, esto está fresquito, esto va saliendo ¿Para eso? No, pero ahorita ya va a lograr fresca Usted como buen Vendedor ahí, dígale Al dos por uno, al dos por uno, dígale Este Este Si lo vas a llevar a comprarlo Si no ¿Qué dices? Si hombre, diga que sigue usted Si, la tocha, venga Como mejor la vamos a alcanzar Para que hagan la mariscada, está buena La última son la tocha Esta o esta, la tocha Aquí está, mira más bonita Cayó uno, mira La chica, la ayudanta Y el niño es suyo también Si, también ¿No le da miedo que se le vaya para allá de él? No, no sabe nada Los dos pueden nadar Pero como está tan fuerte las olas, digo yo No, no, no No le da miedo No, no le ponen un lazo en el cuello Para que se bajen Cuando están piernitos Y aprenden a nadar Tío, guarde usted No, ¿por qué? Sí El hielo, hielo, hielo Lo más importante ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Bárbaro El hielo, el hielo, el hielo, el hielo, el hielo ¿Ves? 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 Florecita acaba de comprarle aquí al muchacho ¿Vando rando? Sí Aquí le estamos esperando Pero cuando quiera venir Sí Yo creo que andas a la chancleta Dejártela al niño Ven Papi Muchas gracias De nada Sí, al niño ¿Dónde está el niño? Chucky Como que andas algo quemado Chucky ¿Y el niño usted? Yo voy a andar algo quemado Ahí está Niño venga para acá Dio la llave Medítelas a ver si te quedan Ah, pero no Bueno, por lo menos Medítelas Ángel Y andas para la blanca vos No, la blanca Una blanca que habían ahí Camisa blanca O ya la diste Bueno ¿Cuál? A ver Ponételas tú A ver si te quedan Está chiquita Ni un monito Traes allí Vamos a ver ¿Sí te quedó? Sí, le quedo Perfecto Te quedaron Sí, hombre Todas son tuyas Ah, pues muchas gracias Si los damos una vuelta Le vamos a traer un monito A la niña Ah, vaya pues Aquí va a estar, ¿verdad? Sí, ahorita sé que vamos a estar Mientras vendemos Vaya Acabamos de salir a estudiar Y para acá me tocó que traer Vea No le toca a dios No, pues si no le toca a dios No, pues si no le toca a dios Pero no lo puedo dar Solo en la casa Cabal, sí Mejor me los traigo Sí, tiene razón Adiós, pues Adiós, que le vaya bien Gracias Adiós, muñeca Ojalá podamos venir A dejar el monito a la niña Miren, ahí viene saliendo Otro viene saliendo Oye, mira Guau Vamos Todas estas lanchas Son las que se meten Y vienen saliendo Las que van al principio Me imagino Son las que salen En la noche Y regresan En la mañana Mariscada Para la sopa ¿Está la mariscadita? Sí, a ella Ya la ve Compadre Vamos, flortito Aquí hay muchos puestecitos Que tienen de venta Pescado ¿Tres puñadas por cinco dólares? Tres puñadas de pescado Por cinco dólares Sí ¿Quieren que llevemos más? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? El bagre es bueno para echar a la mariscada ¿El bagre? Sin el bagre no es sopa De mariscada Eso sí, el bagre no es sopa Y después le completan la crema de marisco Vea ¿Qué decís, florecita? Ay, mira vos ¿Son tres puñadas de estos? Sí, los tres en cinco Tres en cinco Tres puñadas de estos por cinco Sí Uno Dos Tres ¿Qué vas a hacer? ¿Le puedes repartir la mitad en el paquillaje de la mitad y mitad? ¿Está bien, pues? ¿Una es una bolsa? Ah, compártame las dos bolsas Porque la mitad va a ser para florecita Y la mitad para el muchacho ¿Desde qué horas están aquí? Desde las siete ¿Ya es tarde, verdad? Sí, ya es tarde ¿Ustedes los fueron a pescar o? No, acá ¿Lo compran? Sí ¿Y los revenden? Sí, ajá Todos los compramos en la noche Bueno, pues aquí está su paga entonces Gracias Dale una bolsita de cosmético a la señora Sí, trae ¿Qué está bueno? ¿Qué está bueno? Dárselo Muchas gracias Gracias Adiós Gracias Cuídese ¿Ah? Por el señor Dárselo, ¿por? Para andar aquí en la casa Para andar aquí en la casa Dárselo, ¿verdad? Sí Me queda hermoso Sí, mejor Mira, a ver Esto No, a mí me queda ¡Uuuu! No, hombre, la tabla azul la puede agarrar La tabla azul la paja La paja Sí ¿A alguien que le quede? Sí, a mí creo que me quede Déjame ver Hay que compartir Al que no le quede A uno que le quede al otro Exacto ¿Le quede a uno? Sí, a él sí Entonces Este va a ir a surfiar Gracias Entonces lo siento mucho Porque no hay problema Usted sabe que No, otra vez Le hubiéramos dado con todo el corazón Bueno Gracias Adiós Es que hay unas personas Que son bien patudos ¿Verdad, florecita? Un cuarentón Nada más aquí Antes de irle hay que comprar hielo Enseña este bote Hay que botarlo por aquí Sí, déjame los lentes ¿Ven este bote? ¿Ve? ¿Ah? En este bote Mucho más control Sí Todavía sigue aquí ¿Y ya cómo anda con la pesca? ¿Ya agarró? ¿Esto es lo tuyo? ¿Lo puedo ver? ¡Guau! ¡No, hombre! ¿Te le puso bueno por aquí? Bien bonita la mini hielerita ¡Adiós! Gracias Gracias Bueno, aquí estamos ahora ahorita en el puerto La Libertad y ahorita lo que vamos a estar haciendo es ir a comer vamos a ver qué hayamos de comida ya que aquí pues venden pescado, puedes ir al puerto, puedes bañar puedes comprar artesanía, puedes comprar pescado seco, pescado fresco y también tienen la área de lo que son los restaurantes